Hola a todos, mi nombre es Diego Mesa, soy ingeniero electrónico y en esta oportunidad vamos a mirar y solucionar preguntas IFES matemática aplicada 7, bueno como recomendación podemos ir pausando el vídeo, analizar cada una de las preguntas y después pulsar play para mirar cómo hay que solucionar o si coincide con nuestro tipo de solución, bueno es importante tomar un tiempo y leer cada una de las preguntas, resolver las siguientes preguntas de forma individual para conocer el nivel de análisis, lectura y solución para cada una de ellas, entonces hay que tener muy en cuenta lo que nos está presentando en la imagen, bueno vamos a dar inicio a nuestra primera pregunta que nos dice calcular el número que falta en la siguiente analogía gráfica, cuando nos pide, mire nos muestra la analogía gráfica y las opciones siempre hay que relacionar o tratar de entender cómo puedo yo de este número llegar al siguiente, o sea del número que está en el cuadrado poder obtener el que está en el círculo, nos muestra las opciones, pausa el vídeo y analice para este caso la respuesta es C25, ¿cómo hay que solucionarlo? cada número que está en el cuadrado se descompone en la suma y después se expone al cuadrado para saber el número de la circunferencia por ejemplo, mire que el primer cuadrado dice 34, o sea se descompone 3 más 4 igual a 7 y 7 al cuadrado sería 49, 7 más 1 sería 8, 8 al cuadrado es 64 y 2 más 3 que es 5, 5 al cuadrado sería 25, aquí la opción C, bueno vamos a seguir con la pregunta número 2 ¿cuál será el valor de x de la siguiente distribución numérica? nos presentan las opciones, en esta matriz que tiene filas y columnas debemos de analizar cómo puedo relacionar este tipo de números para obtener el valor de x, tome su tiempo, pause el vídeo y analice para este caso voy a mostrar la pregunta que es la opción B25 ¿cómo sería su solución? para encontrar el valor de x se puede combinar de manera horizontal o vertical para este caso se usa el concepto de base y exponente por ejemplo, si 2 es la base y 4 es el exponente entonces 2 a la 4 sería 16 3 es la base y 3 sería el exponente 3 a la 3 es 27 5 la base y el exponente sería 2 o al cuadrado 5 al cuadrado sería 25 entonces este es el tipo de solución para este caso continuamos pregunta 3 calcula x en la siguiente secuencia nos muestra las opciones pause el vídeo ¿qué quiere decir secuencia? que los números se van a empezar a relacionar de tal manera que yo pueda encontrar a x para este caso sería la opción C que es 21 ¿cómo lo hace? para encontrar el valor de x se utiliza la serie de Fibonacci la cual permite que al sumar la pareja anterior de números nos muestra el resultado o el número siguiente por ejemplo 1 más 1 sería 2 2 más 1 sería 3 3 más 2 sería 5 5 más 3 sería 8 8 más 5 sería 13 13 más 8 sería 21 entonces para tenerlo en cuenta opción C, 21 entonces hay que tener muy bien estos métodos en claro para dar solución a cualquiera uno de estos puntos como recomendación hay que leer bien cada una de las preguntas y así analizar de la mejor manera para no cometer errores si a usted le gusta este tipo de análisis y estas preguntas dentro de lo que es la matemática aplicada por favor muestre y presente un like suscríbase que esto apoya mucho a mi canal para continuar subiendo este contenido bueno vamos con la pregunta número 4 si x es igual a 5 al cuadrado calcular el valor de x a la x mire que nos presente el valor de x que es 5 al cuadrado ahora vamos a mirar las opciones aquí las tiene pulse el video pause y analice para este caso la respuesta sería a 5 a la 50 ¿cómo se soluciona? para solucionar el valor de x a la x se soluciona reemplazando el valor de x para después realizar la operación entonces mire si es x a la x entonces tendría 5 al cuadrado y esto sería 5 al cuadrado 5 al cuadrado es 25 por propiedades de exponente el 2 multiplicaría a 25 2 por 25 50 5 a la 50 que es la opción entonces hay que tener en cuenta estos procesos para llegar a cada una de sus soluciones vamos con la opción y la pregunta número 5 si en mis manos tengo 10 dedos ¿cuántos dedos hay en 10 manos? hay que leer muy bien esa pregunta nos muestran las opciones no se deje llevar que 10 por 10 o sea sería 100 pause el video y analice muy bien para este caso sería la opción C que es 50 ¿por qué? mire que usted sabe que en una mano hay 5 de 2 entonces como nos dice 10 manos entonces hay que multiplicar 5 por 10 igual a 50 hay que entender esto de bien para no cometer errores bueno espero que este tipo de análisis dentro de la matemática aplicada le sirva mucho para solucionar este tipo de preguntas no siendo más no olvide suscribirse dar un like activar la campanita y hasta una próxima oportunidad gracias 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 por ver el video.